Ven, ponme un cariñito ¿Querís que te diga algo? Sí Te veis súper rica, súper linda ¿Qué más? ¿Te pareció? ¿Qué te parecís? Ay, dale, date, 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 date Es que, es que ¿qué hacemos con la vieja? Está mirando ahí la vieja sápa, huevos No, dime, 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 dime ¿Tiráis con ese padeo? No ¿Tiráis más pinta que una uña en carnaz? Pero esa, esa uña en carnaz con pu Que toda la gente se ha vuelto a mirarla Ay, que eres sensual, guatún ¿Qué más? Dime, dime, dime Sí, 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 te lo llevan, te lo llevan todo ¿Te parecís a esa estrella de cine que hay? ¿Cuál, cuál? Esa que tiene apellido con el aparpego La Angie, la Angie, se pega No se preocupe por mostrar porque yo soy profesional No sabes, no problema Eso ¿Qué te parece esta playa, mi amor? Ay, mi amor, está maravillosa Mira, Cici, también le encanta ¿No es cierto, Cici? El único, vengo un poco vacado El único problema que tiene esta playa Está lleno y roto Mi amor Qué pantoso Mire, no habla así ¿Cómo va a decir esas cosas? Los pobres también tienen derecho al mal Sí, sí, compórtese Mire, mientras sea pobre, será en la parte